Parte 6 de la puerta secreta Parte 6 de la puerta secreta Solo en medio como que te queda la duda De si fue algo paranormal o no Si pasa lo paranormal todavía no lo sé Porque otra cosa no pasó Más que se cerró esa puerta que podría irse el viento Bueno, no me animo a revisar Yo solo, me da un poco de miedo Quiero que vengan unos amigos Pero bueno, no nos dan los horarios Porque yo trabajo, ellos trabajan Estudian Pero bueno, creo que el fin de semana lo vamos a revisar Hay libros de religión, de novelas y otros Mensaje del refugio de gatos donde adopté a Venus Bueno, Venus está Está muy feliz La veo completamente feliz Chocha tiene un patio enorme La casa es mucho más grande que el departamento también Está muy, muy feliz La casa es mucho más grande que el departamento también La casa es mucho más grande que el departamento también La casa es mucho más grande que el departamento también Gracias por ver el video.